Estos son los personajes más poderosos de las creepypastas. Salgo es una entidad maligna caótica asociada comúnmente con la locura, la muerte, la destrucción, el miedo y el fin del mundo como lo conocemos. Es un ser dimensional de bajo nivel, puesto que reside dentro de una dimensión diferente y puede acceder a nuestra realidad. Su sola presencia marca el principio del caos. Originalmente comenzó como una idea contraria a la de un salvador. Sus primeras apariciones fueron indirectamente a través de tiras cómicas, donde con aspectos perturbadores y bizarros se anunciaba su llegada para estar preparados. Salgo tiene diferentes formas, pero en la mayoría de estas posee siete bocas diferentes. Con seis de ellas, habla en lenguas antiguas, narrando historias de crímenes pasados o futuros de la humanidad. Sin embargo, el canto de su séptima boca puede acabar con el mundo, provocando el apocalipsis. Entre sus habilidades más notables, posee la facultad de levantar una estrella muerta. Este tipo de estrellas son tan pesadas que superan la masa del sol. Por otro lado, podemos asegurar que Salgo es una criatura de nivel multiplanetario, lo que significa que ataques inferiores a ese nivel no pueden dañarlo. De más está decir que es inmortal, especificando que no puede morir por ninguna causa natural. Es capaz de poseer personas, absorber almas, así como subyugar a aquellos seres que no sean capaces de controlar el mal en su interior. También puede poseer cuerpos, adoptar cualquier forma, teletransportarse, así como invocar un ejército demoníaco. En términos de velocidad, podemos especular que se encuentre en un alto hipersónico, ya que posee la capacidad de acabar con el planeta Tierra. Acacius es el ser más poderoso dentro de la creepypasta del videojuego NES Godzilla. En este último, conocemos la historia aterradora de un niño que consiguió una copia maldita del videojuego, Godzilla Monster of Monsters. Al introducir el título en el sistema y comenzar a jugar, una serie de glitches arruinaron su experiencia de juego, pero inexplicablemente podía continuar jugando. Conforme avanzaba, los errores poco a poco iban tomando una forma más coherente, hasta que repentinamente apareció una criatura llamada Red. Este personaje de aspecto terrorífico siempre derrotaba a los personajes del juego y emitía sonidos horribles. En determinado punto, Red demostró conciencia y am***** directamente al jugador. Más tarde, apareció un personaje benevolente llamado Melissa, quien en realidad es el espíritu de la novia fallecida del niño. Ella ayudó a descifrar cómo vencer a Red, utilizando a un personaje muy poderoso llamado Acacius. Este último representaba un gran peligro para Red, por lo que la mayor parte del juego permaneció oculto y sin la posibilidad de ser seleccionado por el jugador. A pesar de ser el más poderoso, Acacius no posee mente propia como Red o Melissa, pero si el jugador lo utiliza, puede vencer a Red, un personaje infame que, por lo menos en su universo, tenía el poder de un sistema solar, ya que su juego está relacionado con los diferentes planetas de nuestro vecindario cósmico, capaz de derrotar a monstruos que fácilmente pueden acabar con ciudades e incluso países, además de alterar la realidad de su universo a su antojo. No obstante, difícilmente podemos analizar las habilidades de Acacius, ya que nadie tiene conciencia de cómo sacar todo el poder que posee dentro del juego. De esta forma, solo podemos asegurar que su potencial está fuera de la escala de Red, pues al haberlo derrotado, fácilmente tendría el poder suficiente para destruir estrellas, alterar la realidad y hacer borrado existencial. Con lo dicho, podemos asegurar que el poder de Acacius como mínimo se encuentra a un nivel estelar. Con este poder es más que suficiente para derrotar a Salgo, el único inconveniente a mi parecer es que Acacius es un ser perteneciente a un videojuego, del que no puede salir. Sin embargo, como figuras individuales, Acacius es sin duda más poderoso. Cartoon Cat es el personaje más poderoso hasta ahora en los mitos del artista Trevor Henderson. Su apariencia aterradora semeja a la de un gato de caricatura, justo como su nombre lo indica, pero en realidad es una entidad maligna que puede tomar diferentes aspectos, dependiendo del lugar en el que se encuentre. Su presencia infunde el terror entre las criaturas más terribles, literalmente Siren Head e incluso Long Horse, se alejan de él. La teoría más aceptada sobre su origen nos explica que alguna vez fue una caricatura alegre que tomó conciencia en su dimensión, sin embargo con el tiempo le tomó odio a la humanidad, ya que se olvidaron de él, por lo que saltó a nuestro mundo para tomar venganza. Suele habitar lugares desolados como centros comerciales, cabañas y fábricas, alimentándose de los curiosos que desean explorar dichos lugares. Escapar es una tarea difícil, no solo por la velocidad que puede llegar a tener, sino porque posee poderes característicos de animación clásica, es decir, Toon Force. Puede alterar la realidad, la física, el espacio-tiempo, modificar su propio cuerpo, curarse y con ello tener inmortalidad. La única debilidad de Cartoon Cat es la leche y o el agua. No obstante, en el contexto de este video, es notorio que se requieren habilidades de nivel universal para vencerlo. Hay que señalar también que puede destruir el mundo, manipular a su antojo los medios visuales, así como la información. Para concluir, me parece correcto afirmar que, con su poder, podría derrotar a Salgo y a Cassius, sin importar que estos tengan la capacidad de acabar con planetas, aunque a mi parecer no sería sencillo, ya que a Cassius también puede alterar la realidad. Herobrine es un ser que habita en el universo de Minecraft y en todos sus servidores. Por lo tanto, puede aparecer en partidas online como offline. Dentro del juego, es un ser inmortal casi omnipresente y omnisciente. Su origen es muy triste. La historia cuenta que Herobrine era el nombre de usuario del hermano de Notch, creador original del juego. Su hermano se volvió tan adicto a Minecraft que falleció jugando. Tras estos eventos, se cree, su alma se introdujo en el juego, ya que fue avistado por muchas personas alrededor del mundo y, a pesar de que borraron su cuenta, sigue apareciéndose. En cuanto a su apariencia, posee el mismo skin que Steve, con el distintivo de tener los ojos blancos. Se aconseja que al verlo, te alejes lo más posible de él, ya que ha demostrado ser hostil. En algunas ocasiones, se aparece en las lejanías sin mayores percances y, en otras, puede acercarse para eliminarte con su pico de diamante. Entre sus habilidades más destacables, tenemos fuerza y velocidad superiores, volar, teletransportarse, invocar cualquier elemento que el juego le permita como si estuviese en modo creativo, alterar la realidad, negar habilidades de los jugadores y manipular las leyes físicas. Como lo anticipamos, Herobrine lo sabe todo y podría considerarse como una especie de dios. De esta forma, podemos concluir que su poder se acerca al nivel universal, ya que los mundos que genera el propio videojuego pueden ser infinitos. Tal como ocurrió con Acasius, el problema con este ser es que no puede salir de su videojuego, pero es evidente que, por separado, resulta ser superior y, por extensión, significa que también podría derrotar a Salgo. Respecto a Cartoon Cat, me parece que sus habilidades son muy similares. Podría incluso sugerir un empate. Sin embargo, para mí, Herobrine es más fuerte porque, como lo mencionamos, puede poseer y manipular espacios infinitos. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de provocar tu propio final? Podría parecer que esta idea es propia, pero en realidad se trata de algo más. El vacío es una llamada que genera instintos en las personas. Este control es prácticamente inmediato, niega la razón y hace actuar a la víctima cuando no es capaz de ignorar este pensamiento. Para manifestarse, lleva a sus presas a una dimensión de agua congelada infinita en la que el tiempo funciona diferente. Por tanto, su poder trasciende esta dimensión, negando hechos y o eventos. También puede rebobinar a una persona segundos antes de su muerte. Dicho esto, podemos asegurar que el vacío es una entidad etnofísica que no puede ser vista, pero sí sentida. La historia deja en claro que también puede manipular el físico de los seres vivos, ya sea causándoles heridas internas y o reconstruyéndolos. También posee control de la vida y la muerte, ya que sus víctimas pueden seguir moviéndose pese a la falta de órganos, estando aplastados o en una especie de piloto automático, un estado en el que una persona camina o se queda quieta por la eternidad, perdiendo el alma en el proceso. Posee control de la luz y puede utilizarla para generar un BFR. Como pudimos ver, se trata de un ser de nivel universal, por lo tanto, dado a que Herobrine en el fondo sigue siendo un alma en pena, es posible que el vacío pueda transportarlo a su mundo y acabar con él. Por su parte, Cartoon Cat, Acacius y Salgo, al ser inmortales, en teoría, se mantendrían en piloto automático por siempre, aunque también debemos señalar que Salgo y Cartoon Cat podrían escapar. Crono Keeper es una entidad misteriosa cuya función es ser el guardián de la biblioteca de la eternidad, un lugar que guarda todo el conocimiento posible de la existencia, donde el tiempo es irrelevante y el espacio infinito. Solo puede ser accesible a través de los sueños. Inicialmente aparecerás en una especie de habitación que te guiará a la biblioteca y en caso de elegir visitarla, ya no se podrá volver a la vida real. Simplemente desaparecerás, pero tienes la opción de no ingresar si no lo deseas. Esto dependerá de qué tan necesitado estés de conocimiento. La desventaja de no entrar será olvidar lo que ocurrió al despertar. Crono Keeper es, además, la misma encarnación de la biblioteca, lo que no es de entender que se trata de un ser casi omnisciente. En la historia se menciona que los libros ahí guardados están clasificados por orden alfabético. Si bien es cierto que cada letra tiene una colección infinita de libros, estamos hablando de 26 estantes correspondientes al alfábete inglés, por lo tanto es un infinito paradójicamente limitado. Entre sus habilidades más destacables tenemos la manipulación del espacio-tiempo, así como de la realidad, modificando a voluntad estos aspectos en la biblioteca. Es incorpóreo, abstracto y omnipresente en su mundo. Como lo mencionamos, puede manipular la memoria, los sueños y transportar a quienes decidan quedarse o no a su respectivo lugar. Con lo dicho, podemos concluir que es un ser de nivel universal. Si lo comparamos con el vacío, a mi parecer estamos frente a un empate, aunque seguramente si estos seres llegan a conocerse no pelearían. Si coloqué a Crono Keeper aquí, fue porque este último sí tiene una forma visible, solo por eso. No se sabe mucho sobre la historia de Starman, más allá de ser una entidad eterna que ha trascendido la humanidad. En el pasado es posible que tuviera una forma definida. Ahora se dedica a explorar el universo al igual que otras dimensiones. Después de millones de años y tras la extinción de la humanidad, reflexiona sobre la falta de significado en la existencia. Recuerda una conversación con una niña llamada Atres, una de las últimas personas en la Tierra, quien comprendía la futilidad de la vida de manera similar a él. Mr. Star, como también es conocido, le regala a Atres un reloj antes de que la Tierra sea destruida por un asteroide. Este ser viaja a través de dimensiones y el tiempo, observando la creación y destrucción del universo sin atribuirle significado. Al final, llega a la conclusión de que todo es una coincidencia cósmica sin propósito y simplemente existe, contemplando la naturaleza cíclica del cosmos. Tras explorar las 11 dimensiones del universo, provocó un Big Bang que lo reinició todo, convirtiéndose en el universo mismo. Con esta hazaña podemos catalogarlo como un ser omnipresente, de más hasta decir que es inmortal. Entre sus habilidades más notables tenemos manipulación de la materia oscura, materialización de objetos, velocidad inconmesurable, resistencia a explosiones cósmicas, teletransportación y relevancia de las leyes físicas, entre otros. Entre Starman y Chrono Keeper existe una diferencia muy mínima de poder. Podríamos declarar incluso un triple empate si añadimos al vacío. No obstante, a mi parecer, Starman tiene una ventaja sobre estos dos últimos, y es que a diferencia de ellos, Mr. Star es independiente al universo, es decir, los anteriores puestos dependen o son el universo mismo. Esto en teoría significa que, si un ser destruye la existencia por completo, también terminaría destruyéndolos a ellos, y Starman puede perfectamente conseguir sobrevivir a eso, por lo tanto, se encuentra en este lugar. Lord X es una versión alterna de Sonic.exe, con la diferencia de que es más poderoso y aterrador. Su origen es básicamente el mismo, pero en esta ocasión, en lugar de habitar un CD ejecutable, se encuentra en un archivo porteado para PC. Otro cambio destacable es la apariencia, diferenciándose de su versión anterior con una paleta de colores más oscura, una mirada más demente y finalmente una X marcada en el pecho. Dicho lo anterior, Lord X es una criatura de antimateria que nació en el vacío después de que una potente colisión cataclísmica de energía desconocida le diese conciencia. No posee forma física, por lo que se apoderó del erizo Sonic una vez que infectó todo su juego. Ahí se convirtió en un ser omnisciente omnipresente y casi omnipotente. Lord X es un ser blasfemo que le encanta burlarse de Dios, autoproclamándose como tal. También es una entidad demente que gusta detener espíritus y sirvientes, por lo que se dedica a buscar humanos para introducirlos dentro del juego donde los esclare por toda la eternidad, pues recordemos que para él todos los personajes en el juego son juguetes que puede manipular. De más está decir que ahora le resulta más sencillo conseguir presas, ya que como archivo portable puede propagarse por todo internet. Es importante remarcar que X es un ser que no pertenece a este mundo y puede moverse entre dimensiones. También es capaz de aprovecharse de la maldad de los seres con los que se encuentra arrastrándolos a su mundo para transformarlos en sus víctimas, exceptuando a quienes se encuentran encima de él en este video. Finalmente, si lo enfrentamos con los personajes de los puestos anteriores, es posible que su combate sea muy reñido. No obstante, a mi parecer, Lord X terminaría como el vencedor con una mínima diferencia. Aclaro que ante cada uno de ellos por separado, pues juntos sí podrían vencerlo. Esto podría ser posible gracias a una habilidad contundente de este personaje, el poder de contaminar y adueñarse de un universo entero, con eso sería suficiente. Eso sí, no sería del todo fácil, ya que una cosa es contaminar un universo de videojuego, como lo es un archivo de Sonic, y otra muy diferente, un lugar infinito con múltiples dimensiones. Padre es el ser que está por encima del creador y el guardián de los sueños en el universo Dreaming Moon de Proyecto Cabra. Sus hijos tienen el deber de resguardar el universo infinito y el mundo de los sueños, ya que su padre comenzará a dormir eternamente con una melodía en el campo de los cielos. Aquel que lo despierte, levantando la aguja de la melodía, provocará su despertar para reescribir todo el universo o eliminarlo por completo. Estos últimos no son nada comparados con él. Esto resulta más impactante sabiendo que uno de ellos, el creador, le dio vida a Till, un ser caótico conceptual representante del miedo capaz de infundirlo y estar presente en cada lugar en el que exista ese sentimiento. Till puede además teletransportarse, manipular su propia forma y moverse entre dimensiones, provocando problemas de nivel universal. Padre es más poderoso que Luna, a pesar de que esta última aceptara transformarse en un ser mucho más poderoso que el creador por su misma mano, manipulando el mismo miedo y superando como si de un chiste se tratara a Till, utilizando ataques que cancelan inmortalidades conceptuales. En uno de los capítulos se menciona que él es el creador de todo, un ser eterno e inmortal divino. Por consiguiente, posee el poder de manipular la vida, la muerte, la materia común y oscura, el alma, la luz, los elementos, las dimensiones, los sueños, otorgar poderes y todo lo que posee el universo en sí. Si bien es cierto que se sabe poco de él, podemos adjudicarles todas estas habilidades gracias a las pistas presentes en las diferentes historias de Dreaming Moon. Dicho esto, podría parecer que su nivel es similar a Lord Ex, sin embargo entre ellos dos, Padre es superior porque ha demostrado la capacidad de crear, no solo la de destruir. Para él, la destrucción de su universo no significa nada, aunque para ser sinceros, dudo que Lord Ex pueda terminar fácilmente con su mundo ya que este incluye una serie de dimensiones separadas superiores, muy a diferencia de lo visto con Crono Keeper, así como con entidades cósmicas caóticas como Teal, quien resulta tener el mismo nivel de poder que Lord Ex. En otras palabras, si este último es un ser de talla universal, Padre es un universal más, al estar mejor construido y tener una cosmovisión más compleja. Los seres de los sueños son criaturas desconocidas cuyo origen es solo especulativo. La crepipasta de la que provienen nos permite conocer la experiencia de un sobreviviente a un experimento en el que se pretendía hacer contacto con ellos. Los participantes fueron engañados, haciéndoles creer que se trataba de un experimento sobre el sueño. Los llevaron a un edificio octagonal en Arkansas y los encerraron ahí con una máquina que emitía ondas. Supuestamente, esto anularía la necesidad del cuerpo humano para dormir. Durante las primeras dos semanas, los participantes se dieron cuenta de que algo iba mal, se sintieron observados, pudieron notar presencias extrañas y algunos hablaron con ellas. Al compartir sus inquietudes entre ellos, los participantes teorizaron que estos seres son preexistentes, es decir, ya se encontraban habitando antes del universo conocido. Sus objetivos son un misterio, sin embargo, parecen disfrutar del tormento humano. Estos seres de un plano superior a la realidad tienen la capacidad de viajar entre dimensiones, teletransportarse, así como desplazar también a otros. Pueden aparecer como avatares en forma de sombras y desaparecer en lugares sin salidas. Su mayor habilidad es la distorsión de la realidad, pero como también manipulan la mente, resulta difícil para las víctimas distinguir qué es real. Pueden otorgar habilidades físicas superiores, privar a las personas del sueño y observar mientras duermes. Son omnipresentes y tienen clarividencia, saben todo de cualquier persona. Por último, son capaces de generar ilusiones auditivas como susurros, la voz de un familiar, etc. Lo anterior dicho es solo una pequeña muestra de todo lo que pueden hacer, ya que como lo mencionamos, se sabe muy poco de ellos. Existen dos motivos por los que se encuentran en este puesto. El primero es que son más de una entidad y el segundo es su nivel de poder por separado. Es decir, cada criatura es comparable a personajes como Starman, ya que pudieron resistir un Big Bang como si nada, con la diferencia de que estos seres son antecesores al universo, no se formaron en él. En conjunto, como mínimo, son una amenaza de nivel multiversal. Esto quiere decir que solo entidades a esa escala pueden hacerles frente. Únicamente unidos, los últimos puestos podrían hacerles frente. Auren Da'at, también conocido como Auren el Absoluto, es un ser que ha ganado bastante popularidad en la comunidad inglesa. Muy pocos hasta ahora conocen esta creepypasta, la cual se encuentra narrada a través de mensajes, siete en total, cada uno de ellos revelando sus aventuras. En un principio, Auren es introducido como una especie de científico barra ingeniero, que forma parte de un consejo alienígena cuya misión es diseñar un traje que pueda ayudar a escapar a toda su civilización, trasladándolos a otro universo donde el vacío no pueda devorarlos. Este último es una entidad imparable que consume y elimina universos. Tras engañar a su especie, Auren huye con el único traje funcional. Durante el desarrollo de los acontecimientos, Auren demuestra tener una inteligencia superior. No solo fue capaz de crear y mejorar su propio traje, sino que lo modificó para acceder a lugares como el infierno y finalmente, trascender su propia cosmovisión, llegando a lo que él describe como la biblioteca, cuyo nombre es Narratio Grandis. En dicho lugar, la presencia, una especie de guardián, le recuerda que él es el absoluto, en otras palabras, una deidad incorpórea. Al final, el protagonista menciona que sabe cómo derrotar al vacío, sin embargo no lo hace, por resultar innecesario, ya que esta criatura es una fuerza conceptual natural. También podemos sumar que, durante el cierre de su historia, si bien aseguró ser capaz de manipular la narrativa del multiverso, no se deja en claro si aplica para todos los multiversos contenidos en la biblioteca o solo en el suyo. Estos multiversos son representados como libros, cada página es un universo diferente, y añadiendo los detalles mencionados al principio de la historia, cada universo es superior al anterior, es decir, son transfinitos. Mientras más escale, los anteriores son solo ficción. Por otro lado, dentro de su propio libro, enfrentó un avatar de otra entidad con un poder similar al suyo, el rey sin cabeza capaz de manipular la realidad, sobreviviendo a dicho encuentro. Un dato importante también a señalar, es que desconocemos cuántos libros alberga la biblioteca, por lo tanto, si Auren ya en su forma absoluta es capaz de manipular cada uno de ellos, el solo hecho de no ser infinitos, nos lleva a asegurar que Auren es un ser de nivel multiversal, de no ser el caso podríamos escalarlo a megaversal, no obstante, dudo que sea el caso, ya que muy a pesar de que se afirme que es tan grande como el infinito y que esté más allá del omnisciente o omnipotente, esta descripción, a falta de precisión, podría interpretarse como una apreciación desde la perspectiva del multiverso absoluto. Fuera de ese libro, sus atributos son más limitados, prueba de ello es que la presencia tuviera que guiarlo para recordar que él mismo es el absoluto, hecho incoherente ante un ser de esta envergadura. Pasando a sus habilidades, entre sus hazañas posibles, sería capaz de borrar conceptos y realidades enteras, reescribir historias y orígenes. Para él, cualquier otro personaje es tan solo una secuencia de palabras que él mismo puede manipular, tiene un cierto nivel de omnisciencia, lo sabe todo en su multiverso y lo puede saber todo fuera de él, presumiendo ser el escritor de todo y ser el uno con el todo. Con lo dicho, podemos asegurar que solo puede ser enfrentado y derrotado por seres incorpóreos de nivel multiversal infinito o megaversales, capaces de manipular a su antojo infinitos multiversos que a su vez contienen infinitos universos, incluyendo todas sus magnitudes, y el personaje que sigue a continuación es precisamente uno de ellos. Por otra parte, Auren sin problemas, podría bajarse a todos los seres de los sueños quienes apenas rozan el nivel multiversal. El Juez Supremo es un ser que no tiene una historia profunda, ya que su creepypasta se centra en describir sus poderes, haciendo su relato más inquietante. Este personaje tiene la autoridad de sentenciar a las almas en el máximo juicio, cuya existencia es tan antigua como el tiempo. Lo sabe todo en una escala infinita de multiversos, a excepción del futuro, lo cual no es problema ya que casi puede predecirlo. Aún con ello, cumple su función de escuchar a los acusados y a los acusadores que llegan ante él, comunicándose con ellos telepáticamente. Dos alas de plasma cubren sus espaldas, una caliente y otra fría. Manipula la materia cósmica con su mano derecha y con la izquierda sostiene un mazo, del cual se cree contiene todos los materiales del universo, fusionados por su voluntad. Cuando el mazo cae, estremece a los multiversos, creándolos y destruyéndolos en el proceso. En cuanto a los sentenciados, sus almas terminan esparcidas hacia los límites del espacio-tiempo. El Juez además puede manipular los sentimientos de las personas causando odio y llanto. Es una entidad incorpórea e inmortal, es el concepto mismo de la justicia. Habiendo escuchado esto, podemos asegurar que el poder del Juez resulta suficiente para acabar con Auren, y no solo con él, sino con todos los seres poderosos de su obra, ya que es un ser mejor construido, específicamente definido como megaversal en toda regla, con la única debilidad de que el futuro se le escapa por poco. Pero a diferencia de Auren, al menos, este primero puede predecirlo. Auren por su parte sabe lo que está escrito y lo que escribirá, pero no lo que escapa al narratio grandis, una cosmovisión dudosamente infinita, a diferencia de la total afirmación de los infinitos multiversos que comprende el Juez. Por otro lado, para que Auren pueda derrotarlo, tendría que ser una entidad megaversal en toda regla, de este modo podría borrarlo o intentar reescribir su origen o destino. Sin embargo, no es el caso, y aunque lo fuera, el Juez puede predecir las acciones de Auren, sentenciándolo antes de que pueda hacer algo, sin olvidar que Auren es un ser aún más indulgente que el Juez, pues al notar que el vacío era un ser necesario, decidió no hacer nada, por lo que quizás termine replicando esta acción con el Juez, ya que la justicia también se puede considerar necesaria. Otro detalle a tomar en cuenta es el mazo de este último, mismo que es capaz de borrar toda la cosmovisión de Auren, ya que puede afectar infinitos multiversos, creándolos o destruyéndolos. En otras palabras, el Juez tiene más probabilidades de derrotar a Auren que este último al Juez, y por eso es el primer lugar de este video. Si difieres, déjame saber por qué en comentarios. Muchas gracias por llegar a esta parte, espero que les haya gustado. Durante los últimos años me habían pedido mucho este video y debido a motivos personales no me había sido posible traérselos, pero créanme que siempre tuve en cuenta sus peticiones. Espero poder leer sus reacciones y análisis en comentarios, no pierdan la oportunidad de participar, decírmelo qué les gustó o no les gustó, en qué estuvieron de acuerdo o en desacuerdo y también dejar sus súper gracias, lo apreciaría enormemente. Por otro lado, quiero compartir que para este año quise traer un mejor trabajo del que había entregado en 2019, motivo por el que decidí eliminar ese viejo top para ser reemplazado por este. Aprovechando el espacio, quiero compartirles que, si parece desigual el tiempo dedicado a presentar cada personaje de la lista, no es por favoritismo, sino porque cada creepypasta tiene una longitud diferente, aportando más o menos detalles. Si te interesó alguno, mi recomendación es que busques las historias en internet. Otro punto a comentar es que existe una cantidad enorme de personajes, lo que hace imposible considerar a muchos otros que sin dudas podrían estar aquí. Si no apareció alguno que conozcas, dime en comentarios de quién se trata. Para terminar, debo aclarar que dejé fuera personajes sin historia propia o cuyo relato no fuera de fácil acceso. Durante los últimos meses, encontré un sinnúmero de seres de este tipo, contaban con poderes increíbles, pero no tenían una historia accesible. Pareciera que fueran creados con el único fin de ser poderosos, así que no tiene sentido incluirlos si no podemos hablar de sus características, de dónde vienen, cómo se justifican sus poderes, etc. Si desean saber qué personajes dejé fuera, pueden consultar la sección de comentarios. De la misma manera encontrarán los motivos por los que decidí omitir también a The Holders y a la Fundación SSP para no alargar de más este video. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirme. Nuevamente, muchas gracias, los quiero mucho, compartan y dejen sus likes para llegar a más personas. Les deseo un excelente mañana, tarde o noche, ojalá que podamos vernos de nuevo. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias!